Hola amigos, sean bienvenidos nuevamente al canal. En esta ocasión les enseñaré cómo canjear una tarjeta de Amazon Prime Video en teléfono. Para canjear una tarjeta de regalo en Amazon Prime Video en un teléfono móvil, sigue estos pasos. Lo primero que debes hacer es abrir la aplicación de Amazon Prime Video en tu teléfono móvil e iniciar sesión en tu cuenta de Amazon Prime Video. Luego, busque y selecciona el icono de tu perfil en la parte superior derecha de la pantalla. En el menú desplegable, busque y selecciona la opción canjear tarjeta de regalo. Luego, ingresa el código de la tarjeta de regalo en el campo correspondiente y haz clic en canjear. Una vez que hayas ingresado el código de tarjeta correctamente, se aplicará el saldo de la tarjeta de regalo a tu cuenta de Amazon Prime Video. Recuerda que el saldo de la tarjeta de regalo se utilizará para futuras compras o suscripciones en Amazon Prime Video. Espero que esta información te haya sido útil. Si tienes alguna otra pregunta o necesitas más ayuda, no dudes en decirlo. Disfruta del contenido en Amazon Prime Video con tu saldo canjeado. Si este video te sirvió de algo, por favor dale like, comenta, compártelo y no olvides suscribirte para más videos o tutoriales como este. Nos vemos en la próxima. Adiós.